¿Quién de ustedes gambeteros no tiene el sueño de ir a un partido de la Champions y disfrutar del mejor fútbol en vivo? Seguramente todos levantaron la mano y ahora de cara a un juego tan espectacular como el PSG contra el Real Madrid, pues todos quieren estar ahí, en el estadio. Pero los precios de los boletos para la ida en el Parque de los Príncipes se han disparado y han alcanzado precios de locura. Y no es para menos. Los ingredientes están ahí. Messi otra vez contra el Madrid, Sergio Ramos contra el ex, Mbappé contra el que podría ser su futuro equipo en verano. Es por eso que no extraña que los boletos han alcanzado un precio que va de los 245 euros el más barato hasta los 2.200 euros en esta reventa que en Europa es legal. Sin embargo, cuenta el diario Marca, esto es un estimado, pues hay boletos que ya se están cotizando de 600 euros el más barato hasta los más de 3.000 euros. No los culpamos, es un espectáculo garantizado. ¿Ustedes cuánto estarían dispuestos a pagar por un boleto para este juego? Los leemos en los comentarios. Gambeteras y gambeteros, sean bienvenidos a una edición más de Gambia News, en donde les traemos las mejores noticias del mundo del fútbol del día. Como siempre, agradecemos su like en YouTube y Facebook. Y si les gusta mucho nuestro contenido, un me encanta en Facebook siempre es bien recibido. Hoy hablaremos de las dudas que hay entre el PSG y el Real Madrid para sus equipos titulares. Podrían tener bajas durísimas. Les contaremos de los dos nuevos refuerzos del Barcelona y sobre los juegos de hoy con el United de regreso en la Premier. Con todo esto y más, aquí iniciamos Gambia News. En una semana se jugará el anticipado duelo de octavos de final de la ida del PSG y el Real Madrid. Aunque los dos equipos quieren llegar en su mejor momento, la realidad es que a ambos clubes hay dudas y temores en el tema de las lesiones y jugadores claves que están tocados. Y que se teme no podrían llegar al importante compromiso. En el tema del Real Madrid las cosas son serias. Karim Benzema sigue sin entrenar al parejo de sus compañeros. Está haciendo trabajo de recuperación por separado. Sin embargo, no son muy optimistas con el caso, pues temen que no pueda estar al 100% físicamente para el compromiso de alta exigencia en París. Por lo que el tema es reservado con el gato, que preocupa que no pueda estar bien y ser titular en este compromiso. Así que les seguiremos informando las novedades al respecto. Y el París no se queda para nada atrás. Cuenta el equipo que a pesar de que había optimismo en el caso de Neymar, la realidad es que no se ha podido poner a punto y sigue siendo duda. Incluso ya lo empiezan a descartar para el juego de Liga contra el Rennes. Y en el duelo contra el Real Madrid simplemente no estaría. Al menos de inicio tienen esperanza de que entre de cambio. Pero la realidad es que las cosas para Ney se ven bastante complicadas. Cuenta el de Erosport que en el Barcelona ya llegaron a un límite con el caso de Ricky Pich. Y al no entrar en los planes de Xavi, no quieren tenerlo sin actividad. Por lo que se plantean seriamente dejarlo salir en verano. A que se foguee, gane nivel y ya después ver su futuro. ¿Dónde les gustaría ver a Ricky? Informa el diario Az que habría un serio cambio de parecer en la Juventus con el caso de Morata. Y después de que se planteaban regresarlo al Atlético de Madrid y que de ahí tal vez tuviera vía libre para negociar e ir al Barcelona, ahora cuentan que en la oficina de la Vecchia Signora se están planteando seriamente comprar su ficha al Atleti y quedárselo para formar una dupla letal junto a Vlájovic. En el Campeonatos de la Mañana les hablábamos del escándalo que se destapó en el Manchester City cuando jugadores fueron echados de un centro nocturno por andar muy bebidos. Entre ellos estaban Manres y Grealish. Al respecto, el técnico de los City, Cens Pep Guardiola, bromeó y le dio poca importancia a la situación y se limitó a decir que los va a sancionar porque no lo invitaron a la fiesta. Todo con muchas risas y buena onda. Ya más serio dijo que simplemente fueron a cenar y están sobres. Pero sobre todo él cree en sus jugadores. Después de que se abrió una investigación por un supuesto escupitajo de Lautaro Martínez sobre Teo Hernández, al final del duelo entre el Inter y el Milán, el juez deportivo de la Serie informó que no se tuvo una evidencia contundente de tal acción. Y al final solamente multarán al Toro con 10 mil euros por haber insultado a Teo. Y no, no le darán ningún juego de suspensión. ¿Ustedes piensan que Lautaro es inocente? Luka Modrici de 36 años ha contado que quiere seguir en el Real Madrid y firmar una extensión de contrato con los merengues, aun cuando tenga que sacrificar su sueldo, ya que su deseo es seguir en Madrid y hasta valora poder retirarse en este club al que le ha dado todo. Justo sobre el retiro dijo que siente que fácilmente podría jugar hasta los 40 años de edad. Así que hay Modrici para rato. El presidente de River Plate, Jorge Brito, dio a conocer el ambicioso plan que tienen los millonarios para el nuevo estadio monumental, al cual quieren convertir en el más grande de toda Sudamérica después de su renovación. Su plan es que pase de una capacidad de 72 mil hinchas a 81 mil almas, con lo que superaría el estadio monumental de Perú como el más grande de Sudamérica, ya que el inmueble Inca le caben 80 mil aficionados. ¿Les emociona ver esta obra convirtiéndose en realidad? Tiempo de hablar de los juegos de este martes, en donde hubo actividad en la Premier League, en donde entró en acción el Manchester United, que se vio las caras con el Burnley. Pero no, Cristiano Ronaldo no salió de titular e inició el partido desde la banca. Y el United se apuntó un nuevo ridículo, porque no pudo con el último lugar de la tabla general, pues apenas les alcanzó para empatar el partido. Pogba puso en ventaja a los Red Devils y parecía que tendrían vía libre para imponerse al equipo más débil de la liga. Pero otra vez el club rojo no pudo llevarse el triunfo, pues los igualaron con un gol de Jay Rodríguez al minuto 47. Cristiano entró a la cancha para intentar salvar a su equipo. Y por más de que fueron al rente e intentaron, los de Ragni siguen en crisis y se tancaron en el quinto lugar de la liga, después de apenas sacar un punto en un partido que tendría que haber ganado en el papel y hasta con la mano en la cintura. Pero ha quedado claro que hasta en Manchester ni CR7 lo puede salvar. En más juegos de la Premier de este día, en Newcastle, los chicos ricos del mundo sacaron otro triunfo clave e importante para no descender, después de que con autoridad vencieron 3 por 1 al Everton que no endereza el rumbo. Los goles de las hurracas cayeron primero con un autogol de Holgate. Ryan Frazier y Trippier complementaron, mientras que por los blues cayó un gol por la vía del autogol que se anotó las sales. En el otro compromiso, los Hammers del West Ham siguen soñando con competencias europeas. Al vencer por la mínima al Watford, el gol fue obra de Jaron Bowen al minuto 68 y fue el tanto del club que sopla burbujas en el aire. Hoy también se jugaron los cuartos de final de la Copa Italia, en donde el Inter y la Roma chocaron en duelo que prometió ser espectacular y el Inter se llevó el triunfo por 2. Primero marcó Seco en gol al minuto 2 y al 68. Alexis Sánchez se mandó un golazo espectacular que selló el triunfo del club de Milán. Finalmente les contamos que en las semifinales del Mundial de Clubes, el día de hoy el Palmeiras logró meterse a la gran final después de vencer 2-1 a la Lali. Ahora sí, el club de Brasil es el bicampeón de la Libertadores y estará en la gran final en donde espera verse las caras con el Chelsea. ¿Les emociona ver una final Chelsea vs Palmeiras? Hablemos del Barcelona gambeteros y es que ya tendrían blindadas y amarradas a dos de las grandes joyas del Santos de Brasil. Se trata del defensor Kaiki y del extremo Ángelo, considerado el mejor extremo joven de todo Brasil. La cosa es así, la FIFA falló a favor del Barcelona en un tema legal contra el Santos que se saltó a los Blauranas en la venta de Gabigol al Inter de Milán. Ellos tenían la opción preferencial y se los brincaron. Entonces con este fallo el club brasileño le debe 3 millones de euros al Barcelona, lo cual les ha perdonado a cambio de que les blinden el costo de Kaiki y Ángelo para llevárselos en verano. Se llevará a los dos en una transacción de 35 millones de euros cada uno, sabiendo que es una tremenda inversión a futuro por el potencial que ambos jugadores tienen. Más talento para Chávez. En otro tema, el búlgaro y referente del Barcelona, Christo Stoikov, habló para Beersports y le respondió a la petición de Xavi, quien pidió a la afición, culé, que perdonara a Dembélé y dejara de bucharlo. Esto no le pareció al ex goleador Blaugrana, que sentenció muy claro lo que piensa del francés. Dembélé se equivocó y eso no se le puede perdonar. Y sabe que el público no lo va a apoyar. Necesita cambiar de mentalidad. ¿Están de acuerdo con esta declaración? En una mala noticia para el Barcelona y que sacude el club desde sus entrañas, es la noticia de que Ferran Reverte renunció como director general de los Cules, limite por razones personales y familiares, y será recordado como el hombre clave en la reducción de salarios de los jugadores, que ayudó al club a sanar sus finanzas. A pesar del comunicado oficial, medios en España aseguran que se va porque no lo tomaron en cuenta para llegar a un acuerdo con el patrocinio de Spotify, y eso no le gustó ni tantito. Hablando del gigante de la música por streaming, el diario Sport dio a conocer las cifras del trato entre el Barça y Spotify como su nuevo patrocinador. Trato que aseguran ya está amarrado al 100%. El Barcelona ganará 75 millones de euros por cada una de las próximas temporadas. Spotify patrocinará la parte frontal de la camiseta del primer equipo varonil y femenil, la parte trasera de la de entrenamiento, y tendrán los title rights del Camp Nou mientras se realizan las obras de remodelación del estadio.